Espectáculos y las estrellas Charlie, espectáculos y las estrellas Más de 25 años como reportero de espectáculos Más de 5 mil entrevistas con artistas de gran profesionalismo Y con reconocimiento nacional e internacional Estás a punto de disfrutar el mejor programa de espectáculos online Los chismes del momento Como tú los quieres Sin censura Quédate con nosotros Charlie, espectáculos y las estrellas ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Una entrevista más de Charlie, espectáculos en el Santuario Artístico de Aguascalientes Tema de fútbol, invitado de lujo Sobre todo, pues le brindo un aplauso Arturo Reyna, exjugador, profesional de la Primera División Vamos a platicar de su historia Vamos a platicar de Morelia Vamos a platicar de todos los equipos que ha estado Y obviamente me siento orgulloso ¿Cómo está? Bien, Charlie, gracias, gracias por la entrevista Un honor, muchísimas gracias Sobre todo, saludar a tu público Y a toda la gente futbolera de aquí de Aguascalientes Vamos a platicar de su trayectoria Y sobre todo sus recuerdos En la Primera División Y obviamente, pues nos sentimos orgullosos Que está con nosotros ¿Cómo inicia Arturo Reyna en el fútbol? Iniciamos, bueno, como en el antaño Que no había tantas escuelas de fútbol como ahora Era de que si ibas a probarte a un equipo Y le pegabas, pues ya ahí tenías la ventaja De salir de aquí de Aguascalientes a un equipo Bueno, en este caso Empecé con el Panteras-Ims De aquí de Aguascalientes Aquí estaba Don Paco Jara Este, bueno Sosa, este El Concho Sosa ¿Dónde era? Los Macario Los Macario Que en algunos partidos se jugó en el Romo Chávez Y después se terminó jugando en el Municipal Ajá Y pues me tocó ahí estar ahí en ese equipo Posteriormente, pues lo vendieron Ese equipo de Panteras-Ims a Torreón Ajá Y pues estuvimos allá Este, bueno, de la época De Macario Los Macario El Calaver Valdés Ajá Pues nos tocó emigrar Emigrar a Torreón Porque lo vendieron allá Entonces ya lo compraron los doctores particulares En Panteras Y jugamos ahí En el Estadio Laguna En el Estadio de Santos Ajá Que ya desapareció Entonces ya de ahí Termina el torneo Y nos invita Paco Jara Que fue ex de Chivas El campeonísimo Guadalajara Sí Nos hace llegar la invitación a Cadáver A Macario En paz descanse Rafael Ajá Y su servidor A ir a Guadalajara Al equipo de Chivas, ¿no? Pues de repente En ese entonces Pues este Llegamos allá Y pues la tirada era Pues que nos vieran en el primer equipo Ajá De Chivas Pero en este caso Estaba Alberto Guerra Y él decidió Que pues que fuéramos Al Tapatío Ajá Que le mostráramos ahí A ver si teníamos las condiciones Y pues está bien Era lógico, ¿no? Sí Entonces estuvimos ahí Entonces estuvimos ahí Cadáver En el de Beis En el de Beis Ajá En el Ramo Chávez En el Ramo Chávez Ajá Sí Posteriormente Bueno, pues al llegar a Chivas Eh, nos leyeron la carta A Chivas O sea, ya pasar a Chivas O sea, ya pasar a Chivas Es como pues Sí, ya, ya, ya Un premio Y Deja del premio La verdad Este, el estar en Chivas Ajá Era así como que El gusto La ilusión Sí Pues no, yo pasé Todavía seguí jugando En segunda Ay, pues no, no, no No le llegué No le llené el ojo A Alberto Guerra Que en ese entonces Solamente algún partido ahí Este, bueno, ahorita Hay unas fotos ahí Sí En ese este Que en esta entrevista Vamos a estar viendo todo eso Donde, pues Me llevó Me llevó ahí un homenaje A Benjamín Galino Ahí a Zacatecas Ajá Y pues ese es el único juego Que tuve ahí De experiencia Posteriormente Bueno, terminó mi Mi contrato Ahí en Guadalajara En el Club Guadalajara Rafael Macario Te digo En paz descanse Eh, mi compadre Me invita a Morelia En ese lapso Fíjate, o sea Como a veces se cierran puertas Y se abren otras Ajá Justo llega como un ángel Y me lleva Me invita a Morelia ¿Verdad? Pero este Pues allá se dan las cosas Nunca me prometió Que me vieran jugar Ni nada Simplemente éramos cuartes Desde la secundaria Vámonos compadre Sí, vámonos Vámonos A Morelia Y justo él va ahí A platicar A ir a cobrar su sueldo Ajá Y sale el presidente Y cómo son las cosas ¿No? Le dice Oye Macario Jugadores de tu tierra Un día venzas a entrar Y dice Bueno, y lo cuento Y como anécdota Y no me da pena Le dijo Ajá Ahí traigo uno en el carro Ajá Sí Ahí surgió Ahí surgió Bueno, mi Macario Me hacía mención Y me echaba ahí cotorreo Ah, es que rico Bueno Una cosa es que me hayas puesto En el camino Y otra cosa es que yo Ya haya demostrado Claro Lo que sigue ¿No? Claro, claro Entonces como anécdota Como experiencia Con las cosas bonitas De la vida Como te digo A veces se cierran Puertas y se abren otras Pues yo llevo a Morelia Y pues la tota Muy estricto conmigo Me corrió En repetidas ocasiones Yo al revés A Chavo Sí, sí, sí Me manda a la tercera división Yo estaba pues ya Prácticamente jugando En segunda A Ajá En la gente Y todo Un año después Este Pues yo ya Jugando Morelia Contra Chivas Ajá Morelia Chivas Es una anécdota bien bonita Que recuerdo Como si fuera Recordarles vivir Dicen Me saca de capitán La tota Reina va de capitán Y yo bueno Pues ni en el tapatío Acá en Chivas Sabía sacarlo de capitán Pero yo dije Pues por algo ¿No? Porque psicológicamente Él estaba pensando Que yo me iba a enfrentar A Chivas Y quería darles Bueno La cosa es que Me saca de capitán Y pues Jugando contra Chivas Me dice Antes de salir La tota Carvajal Me dice Demuéstrames Estos Cabrones Lo que dejaron Entonces eso fue Como una motivación No yo quería salir A pinchar Como un toro al ruedo A que se le ponía En el frente Y sí Dicho y hecho Minuto Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco Ahí tengo el güey Grabado Sí Faltando unos minutos Para que al terminar El partido Perdón Dos uno Íbamos perdiendo Contra las super Chivas Ajá Pues Dios me puso La pelota Tiro de fantasma Rechace de Lalo Fernández Llego y Gol Gol Dos dos Entonces fue algo así Como que De lo más emblemático Que me pasó en mi vida ¿No? Ajá Yo quería No sé Correr Unas diez vueltas Al Morelos Tristejar Sí Un contraste de emoción Muy bonita ¿No? Porque bueno Hice varios golpes En mi carrera Haciendo Haciendo defensa Pero yo digo Que el mejor El mejor gol Fue ese Fue ese Fue porque Te enfrentas A tu ex equipo Ajá Entonces pues Vas perdiendo dos uno Como de película ¿No? Y Dios te pone la pelota Ya nada más Cuando acuerdas Ves al portero Estirándose Y la pelota Fue así como soñado Ajá Entonces pues digo Pasó eso Entonces de acuerdo a eso Ya me empecé a ganar la confianza De la Tota Ajá Yo pues ya me consolidé ahí De titular siempre De titular Pero había buenos centrales Sí de hecho Osorio ¿No? Osorio Me operaron Me operaron Esas nuevas artroscopías Que las sacaban Ajá Que en un mes Te ponían a jugar Me mandaron a Estados Unidos Ajá Y pues el equipo No anduvo así como que muy bien De resultados La Tota Yo llego Yo llego Este Un domingo Me acuerdo Faltaban dos Tres días Para que cumpliera el mes Ajá Y pues Yo dije No pues yo Yo aquí me voy a inventar Otro Otro mesesito De rehabilitación Ahí en Morena Sí, sí, sí Pues sí Llego Llego a entrenar Y pues Dele vueltas a la cancha Y todo el equipo Entrenando Y pues yo Todo ahí Todavía Pues cojeando Y no me sentía bien Pues Sí, sí, sí Fue llegar el martes Y me dice ¿Cómo está? Le digo No pues Todavía me duele Ya no tiene nada Chamaco Me dice la Tota Ya no tiene nada Puele una pelota en medio Y a ver Péguenle Y él le pegaba Y yo El contraste ahí El balón Y yo Hacía así Y me dice Ya no tiene nada Chamaco Ya no tiene nada Marta Magdalena Es un señor Muy Sinérgico ¿No? Que ya no tiene nada Y que sabe Que bueno Está bien Pero yo psicológicamente Pues mi rodilla No, pero así En su rodilla No, ¿no? Claro Y no estaba todavía Me sentía ni física Ni mentalmente bien Porque un mes Había parado Claro Era ahí En la rehabilitación Llega miércoles Me meten con los suplentes Y yo ando todo ahí Cogido y todo eso Y pues la verdad Veía pasar a los delanteros Ajá Es el jueves Y ya el viernes El sábado Hacemos recreación Recreativo Con el equipo Para otro día Jugamos contra América Ajá Contra América Llega un reportero Y me dice Oye Este Ya viste Ya sabes La alineación Del día de mañana Contra América Le dije No, todavía no Me la enseña Vas de titular Yo por aquí Me pasaba Pero yo dije Bueno ¿Sabes qué? Este Bueno El futbolista Tiene que ser Como todos Tenemos que ser valientes Y enfrentar las cosas Ya dejé el pasado Ya Dije bueno Ya el pasado Ya quedó Voy a mentalizarme La verdad Soy sincero Ni dormir Uy Nos enfrentamos A gente como Sague Antonio Carlos Santos Toninho Edu Gonzalo Farfán El equipo América El estadio lleno Ajá Entonces yo decía Caray O sea Pues qué buena Prueba Me está poniendo La vida Ajá Y Toño Pues con la confianza Que me tenía No había que decepcionar Este Ese día Te digo A pesar de que Pues psicológicamente O mentalmente Ya lo había dejado atrás Pues existía todavía Esa pequeña Este Pues incógnita ¿No? Porque Pues la adrenalina De pararte En un estadio lleno Contra América Que andaba Andaba muy bien De Leo Benjá ¿Te acuerdas? De Leo De Leo Era un equipo Una máquina Bueno bendito sea Dios Este Empatamos A uno a uno Terminó el partido La verdad Pues este Es una buena actuación Se puede decir Mi rodilla La traía Inflamada Bueno pues eso ya fue Lo secundario ¿No? Pero bendito sea Dios De ahí Partió este Pues la situación De la confianza Ajá Que ya Ya este Le di yo Al equipo A la gente Y porque fui Pues ahí ya Un titular siempre Consagrado ¿No? Bendito sea Dios Oye Arturo ¿Cómo te sentías Con esa gran responsabilidad Y sobre todo Jugar con grandes compañeros Y obviamente Pues es muy representativo Jugar contra la América Contra Chivas Contra Cruz Azul Contra todos ellos ¿Cómo te sentías? Pues fíjate que Bueno Yo venía de De Chivas Que la verdad En Chivas Se trabaja bien Ajá Yo venía Bien preparado ¿No? Entonces De repente Pues me encuentro ya En Morelia Ajá Y me encuentro Bueno de aquí Ola Feredia ¿Te acuerdas? Ola Feredia Ponte Nazo Sí Raúl Servín Mundialista también Juan Carlos Vera El Fantasma Figueroa Un equipazo Yo llegué a un equipo Y dije Oye que bien juega Este equipo ¿Qué onda? Ajá Pero yo dije Bueno O sea Estos son los que veo En la tele Y bueno Yo decía Si estos se entrenan Dos horas en la mañana Yo voy a entrenar Cuatro horas Claro Dos horas en la mañana Y la tarde me iba Luego al gimnasio A jugar básquet Ajá Pero yo decía Yo quiero estar ahí Yo quiero estar ahí En la ambición A veces cuando Quiere las cosas Pues las luchas Por todo A todo lo que Se ve Pero Ajá Y sí Bendito sea el otro Digo así Así Empecé Como llegué a Morelia Y este Y pues de ahí a de ahí De Morelia Ajá Estuve seis años Después me vendieron ya A los tecos A los tecos Los tecos De la Autónoma de Guadalajara Ajá Corre caminos Corre caminos De Ciudad Victoria Y pues termine aquí Con los gallos De Aguascalientes Sí Oye Arturo Retromando el tema De Morelia ¿Cómo te sentías? Había líderes Ahí en lo que es El equipo Como el Fantasma Como Vera Como ellos ¿Cómo era trabajar Con ellos Y sobre todo Manejar Lo que son los Camerinos Lo que es Sobre todo Porque hay Cierta trayectoria De ellos Y hay que respetarlos ¿Cómo era manejar Los camerinos Con ellos? Bueno Los vestidores Sí mira Yo Mientras estuve En el tapatío De segunda división A dar el salto A la primera división Pues fue así como que Bueno Estás como en la secundaria Y vas a la maestría O la universidad La verdad yo veía Que pues era Mucha diferencia Ajá Y luego enfrentarte Y que te dieron La responsabilidad Bueno pues a mí me tocó La responsabilidad De marcar a vos Sí Ahorita vamos a A Jorge Campos Entonces pues Era buena Era buena la armonía Claro Tú sabes O sea Los chilenos Eran su grupito El Fantasma Ah sí Su grupito Pero Respetuos Eran respetuosos Y nosotros Yo creo que era Muy Parte del grupo El respeto Y este Y la entrega Ellos eran unos Lo que sea que Hay quien Muy buenos jugadores Ajá Que la verdad Que los que estábamos ahí Ahí en el equipo Los mexicanos Nos llegamos a Hacer una Una buena amistad Era un líder El Fantasma Sí Te exigía Sí Pero Te ponía el ejemplo Ajá Hay gente que te exige Pero pues la riega Y la riega Y no tiene credibilidad Era un tipo Que pues a lo mejor No aparecía en todo el partido Pero una tenía Y la hacía Ajá Entonces eso es la credibilidad Que de repente El jugador El líder Ajá Impone a los demás Así sí Él era así Muy exigente Y cómo ganarse Y cómo ganarse Sobre todo También tener el balón Porque tuviste varios Tiros libres Varios goles Sí Entonces cómo era ¿Quién decidía En aquel momento Que tú tiraras O tú tomabas el balón? Pues ese Ese gol Ese gol Que me noté Me dice Oye ¿Qué pasó? Ahorita lo Esperemos que lo veamos Sí Este Yo me acuerdo Muy bien Ajá Yo llegué Estamos en Toluca Ajá Pone la pelota al fantasma Y verá Verá Sí Yo dije ¿Se creen dueños de la pelota? Sí Entonces Es que yo vi la imagen Lo pone y se hace para atrás Y pégate Le dice a Memo Huerta A Memo Huerta El que habían jugado juntos En América El fantasma Memo Huerta Memo Huerta Memo Huerta Me dice Entonces a mí pues yo era Me dio como corajillo Ajá Que a mí me haya En su lado ¿No? Ajá Entonces cuando pone la pelota Y se hace para atrás Ahí yo dije No pues Recuerdo las palabras Que me gritó Eh la concha Cuando me voy a encarrerar Pero bueno pues salió gol Y ya güey Y me abrazó Y todo ese rollo Y pues por coincidencia Después me dicen Ah es que se abrió la barrera Y pues sí güey Y gol El gol es gol Pero sí fue ese gol Catalogó el gol de la semana ¿Qué hubiera pasado Reina si lo hubieras fallado? Toda la semana Le decíamos El loco Figueroa Porque era Estaba jodiendo Pero sí Este Buena pregunta Gracias Oye Reina tu posición ¿Cuál fue lo más complicado? ¿Cuál jugador se te complicaba Marcarlo? Obviamente de otros equipos ¿Cuál fue el que decías Híjole Batallo bastante Y nos mete hasta goles? Fíjate que Bueno En esa época me tocó Bueno Nos tocó Una cámara De delanteros En México Estamos hablando De Nuz García Hermosillo Peláez Bueno Después Morghetti Este Después Botemo Pero era una camada así Este BG Bueno Me tocó Me tocó Marcarlo también Pero te digo De los mexicanos Así De los que más me complicaban Peláez Peláez Es que era un tipo Pues también un líder En Ecaxa Y empujaba Y por arriba Pues no se diga Era su fuerte Este ¿Quién más? Este fue Hermosillo Carlos Carlos Hermosillo También era un tipo Era un caballero Caballero en la cancha Bueno Caballero entre comillas Porque si te podía Te lavar con todo Pero después Discúlpame Esa era la La de él Pero te decir Bueno Como todo Hay que Hay que Ir por lo suyo Cada quien Tú lo sabes Sí Hugo Sánchez Pues no se diga ¿Cómo era Marcar Hugo Sánchez? Hugo Sánchez Pues yo dije Pues Voy a A darle uno Ahorita que Agarre la pelota Le voy a llegar por atrás La clásica Levantadita del Defensar delantero Para que se amance ¿No? Pues no Me pasó de que Nunca paró la pelota Siempre se apoyaba Y corría atrás de mí Se apoyaba Y corría Y esa vez Ahí en el Morelos Hizo dos goles Dos goles Uno me acuerdo Que fue de barrera Le metió a Burgues Un uruguayo Hacía así Empezaba la portería Y se la metió Recién Acaba de llegar Los primeros partidos De España Se decía Reina Que Hugo Sánchez También era Poco hablador Ahí en la cancha ¿Te tocó Alguna rencilla? ¿Algún problema con él? Pues fíjate Que al principio Sí me tocó Al principio Ahí que me Fue él Se acercó Y me saludó Fuerte Arturo Reina No recuerdo Pero me saludó Pero el partido Sí era Que no quería Que le lo tocara Pero no Mi respeto Lo que sea Cada quien Pues era Era un tipo Bueno Criticado Pero pues la verdad Yo digo que se lo ganó Se lo ganó Y pues Lo que sea él Fue lo que fue Y en una ocasión Bueno tengo ahí Unas fotos ahí con él Que llevé Cuando estuvo aquí En Necaxa Que las vamos a estar viendo Todas Aquí en Necaxa Yo trabajaba en Necaxa Y un día me la acerqué Y le dije Oye Hugo Tengo estas fotos Muy amables Pásale Me dijo el castillero A su camerino Perdón Las firmó y todo Y muy amables Digo Yo creo que Eso Bueno Ya fuera de la cancha Pues como todo Pero sí Este Pues luego ahí Que critican Pero pues yo creo que Él Él merece Digo De repente Pues Darse Se puede decir Esos aires De gran